Primero pasaron los vikingos y acabaron con todo, luego llegaron los corsarios y acabaron con todo, luego vino Pen y Venable y acabó con todo, pasó Colón, todavía estamos sufriendo y en ese entonces cuando los españoles acabaron con el país surgió un guerrillero dominicano criado y formado por españoles a quien llamaban Guarocuya y que fue el primer guerrillero de las Américas en sublevarse en las montañas del Bauruco para emerger como el cacique Enriquillo el hombre que enfrentó el robo y el latrocinio del español que junto con Colón llegó con negros africanos, con verdaderos bandidos y delincuentes sacados de cárceles de España y Europa y que terminaron en la hispaniola. Y ese Enriquillo le dijo a Francisco de Ojeda viendo su pueblo destruido, saqueado, sus mujeres violadas, sus hombres asesinados y viendo cómo en las embarcaciones se llevaban el oro y la madera del pueblo dominicano, del pueblo de la hispaniola ese indio Enriquillo le dijo a Francisco de Ojeda ya basta don Francisco, las espadas dejaron tendida toda la esperanza del indio, la montaña me llama soy caribe de la raza de Atuey, de Guaroa, de Caonabo, si la paz de Jesús tiene espinas, su corona de espinas me ciñen y después de este hombre siguieron los problemas y surgió un hombre que aunque nosotros vivimos peleando con los haitianos hubo un hombre que decidió luchar por defender tanto a los indios como a los negros africanos de la época el negro Bembón y de ahí a la fecha con todo y Fray Antón de Montesinos y el padre Las Casas hemos venido por un bajadero de destrucción damos un salto y nos topamos con un Pedro Santana que nos anexó y nos encontramos con una serie de figuras más adelante que también destruyeron la República Dominicana el caso de Lilis que nos vendió a la Improven hizo préstamos gigantescos y caímos en un vacío y tuvimos una primera invasión y luego vinieron los americanos y acabaron con todo en el 16 y nos encontramos con Horacio nos encontramos con Lilis nos encontramos con Mon y pasamos por Trujillo y vimos todo lo que aconteció y después de Trujillo vinieron los gringos de nuevo y Juan Bosco con apenas horas porque fueron apenas siete meses de ahí hacia acá lo que hemos visto es penoso hemos ido de atraso en atraso de traición en traición de descomposición social en descomposición social y un complejo de grandeza hemos querido ser ricos antes de lo que la lógica indica llega Hipólito Mejía y el narcotráfico se hace cargo del país y comienzan una serie de contactos internacionales que más que hacernos bien lo que hicieron fue destruirnos como nación y después de este hombre vinieron gentes del mismo PRD que terminaron de destruir y creció la corrupción y llegamos a un Jorge Blanco que fue un desastre y vimos cómo terminó don Antonio Guzmán Fernández hasta que llegamos a los verdaderos villanos que son la gente del PLD no solamente destruyeron el país no solamente desfalcaron la nación sino que hicieron de la República Dominicana un zarzal de bandidos se robaron hasta los esclavos sin zapatos el gobierno el gobierno de Danilo Medina que muchos pensaron podía corregir males lo que hizo fue que afianzó los males dándole poder a la delincuencia internacional a través de Odebrecht dándole el país para que desde ahí se corrompiera América Latina y no conforme con eso también le dio curso a la Catalina y a otras construcciones y para pasarle un chín de balance al desfalco de la patria nos topamos que un total de nueve figuras del gobierno han sido destituidas de posiciones tras escándalos públicos por presuntos actos de corrupción malversación de fondos asesinatos violaciones sicariatos y hasta incesto las destituciones realizadas por el presidente Medina se han producido tras publicaciones de medios de comunicación o procedimientos en la justicia el político a continuación los nueve casos de políticos destituidos por el presidente Medina envueltos en escándalos públicos en República Dominicana Bantroy Suazo es el político banilejo cuyo caso fue sonoro y que fue prácticamente sacado de una tira cómica Suazo fue designado la noche del lunes 19 de febrero como viceministro de juventud y desde ese preciso instante corrió otra noticia de que se encontraba preso en la cárcel pública de Baní cumpliendo una medida de coerción de tres meses por la agresión a su esposa al día siguiente el 20 de febrero el presidente tuvo que derogar el artículo del decreto con el que fue nombrado Diandino Peña el ahora exdirector de la OPRET fue destituido apenas cuatro días después de que la periodista Alicia Ortega publicara una entrevista con el funcionario que generó un gran debate a nivel nacional la entrevista estuvo basada en una investigación de nueve meses donde Ortega denunció que Peña ocultó ser el principal beneficiario y representante legal de un emporio de al menos 29 empresas que incluye 15 registradas en el extranjero y 14 en República Dominicana muchas de las cuales estarían relacionadas entre si medianamente mediante transacciones multimillonarias de transferencias de acciones activos y efectivos Arsenio Quevedo el dirigente choferil presidente de la Unión Nacional de Transportistas y afines una trafin fue destituido como su director de la Oficina Metropolitana de Servicios Autónomos ONSA luego de que fuera acusado en 2015 junto al ex regidor Erickson de los Santos de dirigir una red de sicarios encargados de asesinar choferes Quevedo salió en libertad el pasado 13 de marzo luego de que se le descargaran las imputaciones Manuel Rivas el ex director de la ONSA fue destituido del cargo el 16 de octubre luego de que fuera apresado por verse involucrado en el caso del asesinato del abogado y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS Junior Ramírez el miércoles 11 de ese mes en el parqueo de la Universidad Rivas actualmente cumple prisión preventiva del caso Marlene Martínez el presidente Medina la destituyó de la subdirección general de pasaportes luego de que fuera acusada de ocultamiento de pruebas y complicidad en el caso del asesinato de la menor Emeline Peguero cuyo cadáver fue encontrado en unos matorrales en el interior de una maleta Peguero se encontraba embarazada de 5 meses por su hijo Marlon Martínez quien fue acusado de asesinarla Marlene fue enviada a Rafael Mujeres en Santiago donde cumple prisión preventiva y donde ayer se suponía que la iban a soltar y estaba dando inclusive atacando con denunciar cosas y no la ponían en libertad Diony Santana destituido de su cargo como embajador y director del Consejo Nacional de Fronteras luego de que se comenzara una investigación por supuestamente violar a su hijastra José Joaquín Domínguez Peña esta destitución se produjo solo dos días después de que la comisión encargada de investigar la compraventa de terrenos del consorcio estatal de la azúcar sea recomendara se le removiera de sus funciones como director ejecutivo dicha comisión designada por el presidente Medina presentó en un informe donde se observa la compra y venta de forma irregular de terrenos se convirtió en escándalo público por el asesinato de 12 locutores en San Pedro de Macorís justo cuando se encontraban en el aire en su programa habitual Temístocles Montaz el también miembro del comité político del partido de la liberación dominicana PLD fue destituido como ministro de industria y comercio y maipimes luego de que el ministerio público lo acusara de recibir sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht Montaz fue a prisión por orden del juez Francisco Ortega de la Suprema Corte de Justicia su prisión preventiva fue variada por la segunda sala penal de la Suprema y ahora espera por la presentación de la acusación formal por parte del ministerio público ese grupo pero encima de eso este señor Temístocles Montaz quiere ser presidente de la república han destruido el país y lo han destruido de una manera tal que como el mismo presidente Medina ha dicho el que llegue al poder no encontrará nada porque está pelado está en rojo todos los préstamos y todo lo que se ha buscado y todo lo que había se lo llevaron y lo han sacado del país y lo tienen enterrado el dinero y se han confabulado con los sectores más negativos del país dentro y fuera para terminar de destruir y así encontramos un desfalco porque se ha alterado todo como el caso del edificio de la Suprema Corte de Justicia a un costo de 1047 millones una sobrevaluación del Palacio de Bellas Artes una sobrevaluación de la Catedral de San Juan una sobrevaluación del proyecto portal dominicano que se ejecutó por 13 millones mientras el Banco Interamericano de Desarrollo indicó que debió costar 2 millones o sea 11 millones se llevaron ahí sobrevaluación del contrato de impostón por 4 millones con la empresa Hoss Chile sobrevaluación de los vagones del metro estimándose el pago en exceso de 2.206 millones sobrevaluación de los aviones tucanos sobrevaluación de la presa Montegrande por más de 100 millones sobrefacturación de la recogida de basura en los ayuntamientos más grandes controlados por el PLD y sus aliados en el Distrito Nacional y el Municipio de Santiago se estima este más de 4 mil millones en los últimos 8 años un país no puede crecer y se hace urgente que este 17 de mayo los dominicanos emitan un voto de castigo pero un voto real un voto consciente un voto consciente vamos a escuchar este audio de cómo se ha manejado la corrupción en Dominicana adelante señor director presidente en otro orden la posición del gobierno frente a lo que actúa el embajador dominicano la corrupción podría dejar inversiones existentes y que podrían venir pero cuál corrupción es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso cuál es la corrupción dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano dónde están a mí me gustaría que y se lo he pedido a ellos si tienen casos concretos que lo señalen porque se habla de que República Dominicana es un puente de droga pero si vamos a eso los Estados Unidos es una avenida de 10 carriles de destino para esa misma droga si nosotros no cortamos ahora a tiempo el problema del déficit yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana porque el nivel de deuda del país es sumamente alto y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar y se las llora y no hay corrupción ustedes acaban de escuchar cómo anda el país está destruido lo molieron y lo poco que queda las cenizas la traza se la quieren también llevar entonces se hace urgente pensar con la cabeza voto de castigo no vender la cédula no dar por 500 pesos y un picapollo la conciencia porque si no si le está yendo mal ahora si se queda en esta gente le va a ir no mal ni peor le va a llevar el diablo es pura candela y lo convertirán en arepa fuego arriba fuego abajo paro ¡Gracias!